Una de las reuniones informativas por su importancia en la rendición de cuentas es sin duda la del Consejo de Harmonización Contable, se dio ya encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas la última del año. Les pidió a las y los servidores públicos, presidentes municipales, mantener la cultura de la honestidad y disciplina financiera para cuidar el recurso público e invertirlo en las mejores causas. Y en un mensaje a los tesoreros y también a los presidentes, les dijo, les recomiendo a los que todavía están cojeando que a partir de hoy revisen cómo está el asunto de la armonización contable y cumplir con seriedad. Que los discursos que expresemos lo cumplamos en la realidad, porque es muy fácil la expresión retórica, teórica, lo difícil es que cumplamos en la realidad, que verdaderamente nos despojemos de los intereses personales y pensemos en los demás. Solamente de esa manera también va a ser posible que regrese, que retorne la confianza del pueblo en sus instituciones. El mandatario celebró que en este segundo trimestre se haya reflejado la eficiencia y voluntad política de la mayoría de los ayuntamientos para ejercer de manera correcta su presupuesto y cumplir con las normas administrativas. El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, hizo un llamado a las y los alcaldes a actuar con responsabilidad, ya que la transparencia está vinculada directamente con la eficiencia y honestidad del funcionario, considerando que los ayuntamientos que transparentan el ejercicio de sus recursos son los que menos observaciones tienen cuando se les practica una auditoría. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.